...con el paso del tiempo Antigüedad se ha convertido... ...en un pueblo unido, moderno y social... ...en el año 2009 se ha hecho famoso por Kellen Sandström... ...durante la vuelta ciclista a Castilla y León... ...se cayó y se rompió la clavícula... ...hoy paseamos por Antigüedad. ...con lo del avión, con lo de la bici... ...y después lo que podrían ser rutas turísticas... ...por el monte, es decir, naturaleza pura y dura... ...tenemos todo lo que queráis... ...valles, páramos y muchas fuentes. Tenemos aquí una exposición fija... ...de unas vasijas que se encontraron en Villella... ...Villella fue un poblado... ...que está a unos dos kilómetros y medio de aquí... ...donde está la... ...ahora solo se conserva ya la ermita... ...que se restauró entera. La flora es una estatua que tenemos ahí justo... ...encima de la fuente, ha estado siempre colocada... ...en todas las diversas fuentes que ha habido aquí... ...esta misma lleva ahora, pues, como unos 10 años... ...10, 12 años... ...anterior hubo otra fuente completamente distinto... ...anterior hubo otra que se trasladó... ...y ahora está en la ermita de Garón. Es uno de los... ...de los puntos... ...con más energía positiva... ...que hay en la tierra... aparte del Tíbet y creo que es Machu Picchu, está aquí en Antigüedad. Él dice que es el centro del universo, entonces hay mucha gente que cree en esas historias y en esas emanaciones de la energía positiva de la tierra, de la madre tierra. Entonces hay mucha gente que viene a agarrarse a los árboles, a beber agua de la fuente y dicen que salen como nuevos, es decir, que salen cargados de energía positiva. Música Este es el monumento a la aviación. Sí, este es el monumento a todos los pilotos españoles. Son estos sus burros, les estaba dando de comer. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Ya les di de comer esta mañana y ahora hay que darles un poco la merienda. ¿Cómo se llaman los burros? Bueno, distintos nombres. Pinilla, Sonia... Ahí está. Ahora que la presentadora se monta... ¿Cómo está? Jodido. Venga, cuidado. Pues las procesiones de jueves santo, viernes santo, y vamos 12 o 14 penitentas detrás de los pasos. Cada paso lleva tres penitentas. La Verónica y se visten también de manolas. Gracias, alcalde. Venga, gracias a vosotros. Hasta siempre. Adiós. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.